La Universidad Nacional de Entre Ríos tiene más de 40 carreras y como estudiante podés acceder a becas, residencias estudiantiles, hacer deporte en nuestros gimnasios y almorzar en los comedores de cada facultad. En 2020 tuviste que quedarte en tu casa. En 2021 podés quedarte en tu provincia. Estudia en la UNER. La Universidad Nacional de Entre Ríos, UNER, tiene una historia de casi 50 años de educación de calidad. Es una universidad pública y gratuita, integrada por una escuela secundaria y nueve facultades que ofrecen más de 40 carreras orientadas a diversas disciplinas. Los estudiantes tienen acceso a comedores universitarios. Participan de eventos culturales, prácticas deportivas y múltiples actividades artísticas. La UNER tiene además un sistema de medios con tres radios FM, un canal de televisión, portal de noticias y publicaciones que reflejan el quehacer universitario. Conocé la Universidad Nacional de Entre Ríos. Somos universidad pública. Somos UNER. clique en kip. Somos un gran konkur того. Somos un gran sprinkler completo. Somos un granvero spreco. Gracias.